Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que se rían de ti, que se burlen de ti Y que te hagan la señal con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimadas como tonto yo